Animales, calabazas, plantas, sandías, cuadros, mantillas o mantones. Todo ello se subasta a las puertas de la ermita del Santísimo Cristo de Santa Ana. Los vecinos de Villafranca de los Caballeros cumplen así con una tradición muy arraigada en el municipio. Se le hacen unas ofrendas y cuando termina la misa, las rifan a ver quién empuja más por ellas. Esto es una tradición de toda la vida. Toda la gente que viene aquí quiere colaborar económicamente y quiere poner su cariño en pesetas o en euros. Y los que han aportado estos regalos lo hacen por cariño al Cristo. Es un sistema popular y que antiguamente cuando no se tenía dinero en efectivo, pues en especie se aportaba. En esta fiesta unos donan los enseres. Se ha traído un montón de manila de seda para que se subaste para el dinero recaudado donarlo al Cristo. Es una costumbre que hay aquí durante muchos años y para que se mantenga tenemos que la gente joven empezar a mantener y a pujar las cosas. Y otros pujan por ellos. Pues he sacado que han salido a la subasta y hoy subasta aún con ellos. Hay quien siempre viene con la intención de pujar. Me encanta venir a la rifa. Si hay algo en nuestro alcance, pues vamos. Me gusta quedarme, yo no me voy a quedar un rato y empujar por la pinchada gente, pero siempre saco algo, trato de sacar cosas que me gusten, claro. Y otros porque les gusta el ambiente. Bien, yo los que subasta, yo he hecho las mismas, pero no subasto. Me gusta verla. Lo que entra y lo que sale queda registrado. Yo me encargo de recaudar las subastas que estamos haciendo ahora. Y hasta los más pequeños participan en esta subasta. La intención no es otra que continuar con esta tradicional forma de mostrar su fe y devoción al Santísimo Cristo de Santa Ana.